¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. Como vieron en el título del video, ya saben de qué se trata este video y este es un video que me emociona muchísimo hacer y si ustedes me siguen desde hace tiempo ya sabrían el por qué y es porque yo anteriormente no utilizaba rímeles ni nada por el estilo por la razón de que mis pestañas siempre eran para abajo y por la razón de que mis ojos tapaban mis pestañas entonces como que nunca podía poner a prueba un rímel ni nada por el estilo o probar o experimentar otros tipos de rímeles porque la verdad no tenía sentido así que hoy estoy contenta, feliz de poder poner a prueba hoy un rímel con ustedes así que me di a la tarea de ir a Ulta a comprar un rímel y el que vamos a estar probando hoy es este de la marca Essence que es una marca sumamente económica o por lo menos aquí en Estados Unidos es una marca bastante económica y lo mejor de todo es que es súper bueno entonces vamos a estar probando este rímel así que antes de comenzar déjenme recordarles que se suscriban al canal un botoncito allá abajito que dice suscribir prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde pero ahora sí sin más que hablar vamos a comenzar antes de comenzar chicos espero que el audio esté sonando bien porque estoy grabando nuevamente con mi micrófono el Rode el que va conectado a la cámara porque a veces se hace como más fácil no tener algo aquí que yo me pueda mover a buscar algo si se me hace falta y así así que espero que se esté escuchando bien si no voy a volver nuevamente al otro micrófono pero sí, como les decía vamos a estar probando este rímel que es el de Essence y este se llama Get Big Lashes Volume Boost y es un rímel que es de Waterproof me costó 3.99 y con los taxes me salió un total de 4.25 así que me encantaría ver qué tal me va a ir con este rímel y ya ahorita que se me ven ya las pestañas vamos a pasar a la página a ver qué promete este rímel bueno en la página no dice mucho en realidad ni siquiera dice nada pero me supongo que este rímel ustedes saben, ustedes me disculparán es que yo no hago mucho a prueba de rímeles por lo que no lo utilizo pero me supongo que esto va a hacer que las pestañas se te vean más grandes más voluminosas y que es un rímel a prueba de agua espero que sea fácil quitármelo porque ahorita con la cirugía pues obviamente no me estoy pintando los ojos y estoy tratando de no colocarme ningún tipo de químico ahí pero vamos a pasar a probárnoslos así se ve el cepillito de este rímel es un cepillito normal no tiene nada de diferente y estos son esos tipos de cepillitos que yo disfruto utilizar muchísimo no soy muy fan de esos cepillitos que vienen así todos extraños así que me gusta bastante el cepillito así que con la cámara un poquito más de cerca voy a enchinarme las pestañas esta es la primera vez que me enchieron las pestañas desde que me hice los ojos ya casi un mes y déjenme decirles que fácil es no sé si puedan notar mis pestañas un poquito paraditas ahí ahí más de cerca no sé si lo puedan notar bien también tengo bastantito el problema es que de tanto utilizar pestañas postizas y eso pues a veces hace que se le caigan a uno sus propias pestañas pero oh my god mírenmelos ahí si es que lo pueden mirar pero vamos a ver si el rímel me ayuda un poquito más con esto oh my god chicas estoy tan emocionada de verdad que sí súper pero súper emocionada de que ahora puedo utilizar rímeles y que también puedo utilizar cualquier pestañas postizas oh my god ya vamos a pasar a colocárnoslos a ver si de verdad nos da volumen de un lado por supuesto mis pestañas son más largas de este lado mis pestañas son mucho más largas que de este otro lado así se ven las pestañas con una sola capa como pueden ver este se ve espectacular y como pueden ver me manché bastantito vamos a pasar a darle una segunda capa a ver si me da un poquito más de volumen porque siéndoles sinceras no siento que me dé tanto volumen así pero vamos a darle una segunda capa a ver qué tal y así se ven ya las pestañas con una segunda capa este ojo la verdad me encanta más que este porque este como que no es tan largo como este pero con una segunda capa se ve algo así si me dio más volumen creo que con una segunda capa si me dio un poquito más de volumen pero no sé siento que hay otros rímeles que dan un poquito más de volumen que este pero como les digo yo no he probado tantos rímeles así como para opinar mucho sobre qué rímel me está dando bastante volumen o no pero viéndomelo así como les digo con una segunda capa así como que dio un mejor volumen y otra de las cositas que me acabo de dar cuenta es que no me bajó el rizo de las pestañas así que por lo general las personas que tenemos las pestañas para abajo y todo eso siempre tenemos que utilizar rímeles que sean waterproof porque siempre no los va a sostener me los voy a dejar así no me voy a colocar rímel en la partecita de abajo wow chicos estoy tan pero tan feliz porque ahora se me pueden ver las pestañas y oh my god o sea nunca en mi vida había visto unos ojos o mis ojos mejor dicho con estas pestañas así sin utilizar pestañas postizas pero a lo que vamos chicos vamos a estar poniendo a prueba este rímel a ver qué tanto nos dura a ver si se nos cae el rizo y todo eso pero sí chicos nosotros lo estamos viendo durante todo el día chicos estamos en Walmart y quería pasar por acá para mostrarles cómo va el rímel creo que va bastante bastante bien siento que todavía no se me ha caído el rizo todavía no se me ha manchado los ojos qué te parece Pau todavía no se me ha manchado los ojos y el rizo todavía está ¿verdad? si se ha mantenido el rizo si se ha mantenido todavía el rizo entonces vamos bastante bien no da tanto volumen pero con tal y me mantenga el rizo y no me manche los ojos creo que vamos bastante bastante bien chicos ahorita estoy en la casa ahorita tenemos que salir a hacer algunas cositas pero quería pasar por acá para mostrarles cómo va el rímel el rímel va así creo que por acá se me manchó un poquito no me puedo ver bien pero creo que sí se me manchó un poquitico pensé que no se me había manchado pero muy poquito por lo general cuando yo utilizo rímel se me mancha de una vez pero sí muy muy poquito creo que todavía y solamente que se me manchó un poquito en la partecita de abajo pero todavía el rizo no se me ha bajado entonces sí creo que vamos bien solamente que se me mancha y no da el volumen que según dice ahí queda acabo de llegar a la casa y quería pasar por acá para mostrarles cómo va el rímel está igual no se me bajó el rizo manchado por acá un poquito pero está ahí igual de verdad que sí me he dejado el rizo paradito sí me lo dejó paradito todo el día ahí solamente que me mancha un poco los ojos pero sí así vamos con el rímel y por cierto la base que estoy utilizando hoy también la estoy poniendo a prueba creo que este videíto lo van a ver o esta base lo van a ver luego de este videíto o si no yo se los dejo en cualquier parte de la pantalla chicos ya aquí en la casa con pijama y todo voy a terminar ya este videíto aquí qué les puedo decir de el rímel se ve igual que como cuando no nos pusimos solamente que manchó un poquito y las ojeras se me ven muchísimo no es un mal rímel porque creo que hay rímeles que te manchan hasta más de lo que me manchó este rímel pero tengan en cuenta que si manchan los ojos ¿qué piensas tú po? normal sí es un rímel normal común y corriente a lo mejor si eres de piel más seca no tienes tanta grasa en el rostro no se te manche la verdad no sabría decirles pero sí así con este rímel si lo quieren probar adelante es un rímel que es sumamente económico en cooperaciones con otros pero bueno chicos espero que les haya gustado este videito y si quieren ver más videitos así déjenmelo saber abajito en la cajita de comentarios no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho darle like a este video si les gustó y por supuesto no se los olviden seguirme a mí en mis redes sociales para mantenerlos en contacto y nos vemos en el próximo video chao chao